Hola que tal gente, bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Gamer. En esta ocasión explicaré de manera sencilla como realizar el desafío mensual titulado francotirador. Lo primero que debemos hacer es poner a descargar los dos juegos, por obvias razones el primero que se te va a descargar es Superhot, bueno al inicio se me hizo un poquito complicado porque estaban los menús directamente y pues obviamente dice que debemos eliminar a 25 tipos rojos en modo sin fin y ese modo no está habilitado. Lo primero que debes hacer es acabarte el juego, en el video que acabas de ver te estoy mostrando una lista de todas las misiones que debes de pasar, prácticamente es un juego de puzzle y al final que terminas pues se va a habilitar la opción de jugar sin fin. Al eliminar a 25 tipos, no importa que te eliminen antes, pues se van acumulando, ahí vas a haber completado una parte del logro. Una vez que se descargó el juego de Sniper Elite 4, pues simplemente hay que eliminar a 10 personajes de manera sigilosa. Esto lo puedes completar fácilmente durante la primera misión, de hecho en los primeros segundos eliminas a 3 personas y así puedes estar repitiendo esa parte si no te quieres adentrar al juego. Yo nomás probé unos segunditos en lo que salía el desafío mensual, pero estoy tentado a regresar, me gustó la dinámica del juego. Bueno espero te haya servido el siguiente video, si es así regálame tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si no lo has hecho. Antes de suscribirte, checa el contenido que subo, porque ocasionalmente suelo subir contenido educativo. Ahora si, me despido. Recuerda que están en el canal de Héctor, el Profe Gamer. Gracias y hasta la próxima.